La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Con este escueto decorado, pero con esta multitud de mujeres en el plato, estamos en la sexualidad femenina una semana más. Muy bien, muy bien. Una alegría. Seguimos que la permanencia ya tiene un premio. Tengo una consulta que nos han hecho nuestros espectadores. Como sabéis, cada semana os invitamos a dejar vuestros comentarios y a escribirnos al correo electrónico de la sexualidad femenina, que lo vamos a recordar ahora para que ya podáis ir abriendo. La sexualidad femenina. No, radio. Radio arroba punto... No, bueno, no, no, no. Mi sorpresa. Aprende lo es fácil. A ver, ¿cómo es? La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. ¿Y por qué la sexualidad femenina radio? Ustedes dirán, pero si estamos viendo a estas mujeres aquí en las pantallas. Bueno, la sexualidad femenina lleva tres temporadas en antena. Comenzamos siendo una aventura radiofónica. Unos minutitos cada noche, en madrugada. Sí, 15 minutos todos los días. Exacto. Le hice un ejercicio a Clemence ahí de... Te vamos a poner en forma. Esa fue una temporada de cinco programas semanales. Dos temporadas y después nos pedimos ayuda a Laura y decimos... Sí, sí, teníamos 15 minutos todas las noches y ahí fuimos a buscar a Laura. En radio y en YouTube. En Radio Tentación con la que hemos colaborado y en YouTube. Y ahora estamos en Facebook, en Grupo Cero Televisión y en el canal de YouTube de Elena Trujillo. Seguimos aquí y hemos incorporado la imagen para que ustedes nos pongan cara y sobre todo para que Clemence se sienta satisfecha porque por fin lo ha conseguido. ¿Cómo te gusta pasar en la opinión? Quería hacerse famosa y no sabía cómo y le hemos cumplido el deseo. Bueno, tenemos una consulta. A ver. Nos pregunta Carolina. Carolina dice que le pasa ahora con una pareja pero que no es la primera vez y lo ha observado con otras personas. Nos plantea cómo puede hacer cuando una persona es muy controladora. Es decir, cuando te pregunta todo el tiempo por lo que hace, cuando se mete en todas las tareas, cuando quiere organizar las cosas. Podemos hablar de eso, como titularlo los controladores. Están los controladores aéreos y están los controladores que quieren controlarlo todo. ¿Cómo pensarlo? ¿Es una patología? ¿Se tiene que separar de esa persona? ¿Hay que modalizar esa situación? ¿Hay que picar en su anzuelo o hay que amagar con que uno pica y luego soltarle otra presa? A mí me parece que si uno entra en ese juego tendrá que cuestionarse si realmente la que quiero controlar soy yo. Porque a la vez que me está demandando yo estoy ahí y también estoy escuchando al otro que me está pidiendo eso pero yo también escucho al otro lo que me da, ¿no? De alguna manera. Me parece que habría que pensarlo también e incluirme yo en ese juego. Porque si veo un controlador y a mí no me va eso, lo quitas de tu vida. Pero si entras ahí en esa dinámica, algo tiene que ver con mi deseo, con mi forma de relacionarme, ¿no? Sí. ¿Me parece? ¿Cómo lo veis vosotras? Y a mí me parece que es razonable lo que dice Laura, ¿no? Además te dice, te llamo por teléfono, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué sitio? Ponme la cámara. Pero a la vez que te lo dice a ti, tú también lo estás viendo a él. No se sabe quién controla a quién de los dos. Entonces el controlador es controlado. Claro, pero está bien eso, ¿no? Porque es como el esclavo que trabaja para... No, el amo que trabaja para el esclavo. ¿No? Que efectivamente el que controla está trabajando para el otro. Así el otro se entera un poco de lo que hace. Porque si no, no se heriría... Porque lo que realmente tememos es de nuestra propia libertad. Con mucha libertad, ¿qué pensamos que haríamos? Seríamos unos salvajes, iríamos ahí a matar, a follar a todo lo que encontramos. ¿Qué haríamos con tanta libertad? Entonces necesitamos como un controlador que nuestro superyo que está ahí para ubicarnos un poquitín, ahí necesitamos además del superyo interior, alguien fuera. Pero hay que hacer, cuando te hacen esas preguntas, uno las evade, mientes... Aprender a mentir, aprender a mentir. Aprender a mentir. Aprender a mentir. Nuestro propio quehaceres. Entonces, que metamos un controlador en nuestra propia casa, es que yo también quiero controlar. Quiero saber a dónde voy, qué hago, por qué lo hago. Y además, después uno utiliza del exterior un controlador porque a ver si... Eso, yo pienso que tememos la libertad. Sí, claro. Tememos la libertad. Entonces, porque siempre podemos echar la culpa, ¿no? Balones fuera. Es decir, bueno, el controlador está mal, no se puede espiar al otro. Pero efectivamente no se puede. Pero es que pasa. Entonces, cuando pasa, yo me tengo que preguntar, ¿no? Como decía... Porque también parece como un delirio, ¿no? Cuando uno se mete donde no te han llamado, ¿no? Como si... Digo, porque a veces puede pasar con tu pareja que uno quiera saber lo que no debe saber. Nosotros aconsejamos que uno no dé información de su vida privada. Pero luego, ¿no? Está el que pregunta sobre cosas que no son de su incumbencia. Como ese afán de recabar información porque así se siente en posesión de algo. Bueno, es algo infantil, ¿no? Es algo infantil de saber con quién mi madre ha pasado la noche. Estará con mi padre y con quién estará. Lo habrán hecho. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo infantil. Porque por un lado está eso, ¿no? Querer controlar al otro, lo que tú decías, ¿no? De espiar ahí, espiar al otro. Que es un delito, pero que es un delito para el adulto. Que los niños se espían. Claro, que los niños se espían. Por el agujero de la cerradura, a ver qué están haciendo los padres. Sí, yo lo hice. Oye, ¿y? ¿No te abrieron la puerta? No, no, no. ¿No viste otro ojo detrás de la cerradura, el otro ojo que te miraba, no? No, pero digo que claro, que sí, que es una cosa infantil. Además, eso no se va nunca, porque cuanto más, mira, cuanto más quieres saber, más vas creando un castillo de fantasía y ya. Es que eso es imparable. Pero parece muy relacionado con los celos. Porque los celos sabemos que son deseos y que citan muchísimo. Cuando uno quiere saber investigar, estás muy expuesto a enterarte de cosas que no te tienes que enterar. Y eso, al final, te hace tener muchos sentimientos, ¿no? Te pone a cien. Porque has visto lo que no deberías ver. Y también es una necesidad de sentir, de excitarse de esa manera, un poco guayerista, ¿no? Bueno, sí. Está el mirón, ¿no? La figura del mirón. El que espía todo y mira a través del ojo del mirón. El guayer, ¿no? Que te metes en una escena que no es la tuya. Claro, y después está el otro, el exhibicionista. Y ahí se conforma la pareja. Ella le va a mostrar todos los indicios. Le va a dejar los indicios para que él haga el recorrido ese buscando ese misterio que ella tiene. ¿No? Pero es un juego. Es un juego. Claro, pero es un juego. Sí, pero es un juego. Claro, que a veces es un poco peligroso. Pero uno puede picar y contestar y decir, ya se lo he dicho otra vez, ¿no? O puede no picar. Puede no picar. Puede decir, pero claro, a veces genera hostilidad en el otro. Hay que ver que no me dice. Pero, ¿cómo se establece la relación? Vamos al principio de cómo son las cosas también, ¿no? ¿Cómo estableces una relación? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre la base del control? ¿Sobre la base de la pérdida de la libertad del otro? ¿Sobre la base de una posesión? Bueno, pero la base en general va a empezar, sí, por supuesto, tú haces lo que quieres, haces tu vida y no sé qué, y que por algo se va transformando. Porque la base, digo, que la base es el resultado. Pero hay personas que son así con la pareja o que son así en todos los lugares, en la oficina, con el trabajo, con la mamá, con el papá, con los hermanos, que se meten en todas las harinas, ¿no? Bueno, y muchas veces dicen que es por la inseguridad que tiene la persona, pero me parece que es una lectura un poco ingenua de una realidad. Para decir, pero no quiere vivir. Porque también me pongo a controlar el otro y me olvido de mi propia vida. Porque lo que me importa es la vida del otro. Es decir, que mi vida me da miedo. Me da miedo vivir. No ocupas el lugar que te corresponde. Pero también es una proyección, ¿no? Porque si le estás diciendo al otro no vayas a bailar, no vayas a... Porque crees que la persona va a tener ahí un encuentro sexual con el otro, te estás hablando de ti. Porque a ti esos encuentros te producen eso. Y todos sabemos que cuando le dices a alguien no hagas eso... Lo hace más. Le estás mandando que haga eso. Es decir, que forman parte de tu deseo inconsciente. Claro. Es complejo la cosa, ¿no? Sí, pero es una situación de dominancia, me parece, ¿no? Sobre el otro. Y esto que has dicho de la pérdida de la libertad, porque... Como si no pudiesen hacer las cosas solas también, ¿no? Necesitan como de un acompañante público que después es un maltratador. Pero claro, vos no estás sola. No estás sola por la calle, no estás sola por... No estás sola. Tenés el teléfono y él sabe dónde estás por todo el lado. Entonces, no, pero la libertad no te acompaña a nadie en momentos de la vida. Hay cosas para nacer no te acompaña a nadie. Nacés solo y para morir no te acompaña a nadie. Morí solo. Entonces, hay una cosa neurótica y una cosa fóbica de que estés, ¿no? Porque está bien, es control y está mal y todo. Pero la persona que se deja controlar o entre en ese juego, es que no está sola nunca. Esa es la ventaja, no está sola. Claro, ¿cuántas personas no hay que el marido le gestiona hasta la economía y que... Que ellos no saben ni el dinero que tienen, ni todo el tiempo es demandarle a él, dame dinero, ¿no? Incluso a personas que trabajan, pero que no gestionan su dinero, ¿no? Entonces, están en un sometimiento infantil, a mí me parece, ¿no? Como si hubiera algo de la vida que no pueden. No pueden esa independencia de tomar decisiones, de equivocarse, de tener ese campo de privacidad, que evidentemente el niño no tiene privacidad, pero el adulto sí. ¿A tú te lo dices que es una extrema dependencia la que se convierte? Es un infantilismo, me parece, si uno cae en ese afán del que quiere controlar. Porque cada uno tiene su problemática. El que quiere controlar quiere saber algo que no debe saber, porque no te corresponde. Y el que se deja controlar o que se deja dominar o realizar la tarea por parte del otro en ese nivel de dependencia, tiene una incotencia sobre algo que te correspondería. Porque no te corresponde que tu marido lo haga. Te corresponde, en todo caso, si tienes alguna duda, preguntarle al cajero del banco, preguntarle al oficinista, es decir, alguien te asesorará sobre algo que no sepa. Pero esa dependencia, ¿no? Vivir tu vida así. Pero ahí, esta cosa de lo infantil, ¿no? Que no sé qué me trajo. Pero es como cuando uno depende totalmente de la madre. Entonces la mamá te controla, te controla los pañales, te controla el pibis, te controla la comida, te controla, pero cuando uno ya es autosuficiente que puede caminar y que puede ir a buscarse la comida y que puede ir al colegio y aprender cosas diferentes y enamorarse de la maestra que es otro personaje, ¿no? Ya tiene que romper esas cosas. Claro, pero después también es, sí, sí, efectivamente, sí, pero que también entonces ella también, ¿no? Que se dice que la mujer también tiene tendencia para no encontrarse con un hombre, lo transforma en niño. Con padre, con padre, con padre. Mi padre es el que se ocupa, pero yo no soy una mujer. Porque una mujer, al igual que un hombre, se la tienen que ventilar en la vida, en las cuestiones económicas o laborales y en las sexuales. Porque también me dejo que me controle para no encontrarme, como tú dijiste, con mi sexualidad, con mi deseo. No, pero toda la sexualidad es esa ahí, ¿eh? Esa es toda la sexualidad, el control. Sí, pero es muy pobre. Sí, bueno, pero... Porque además, si yo le digo, es como si le digo todo a mi mamá todo lo que hago, ¿hago poco? Porque evidentemente mi mamá va a decir, esas cosas no se hacen. Entonces, hago poco. O aprendo a mentir o aprendo a mentir. No, porque no se puede decir todo. No, no se puede decir todo, bueno. Bueno, pero te quiero decir, cuando ella dice, porque hago poco, porque como lo tengo que contar, pues tengo que hacer mucho y además lo tengo que contar todo, no me da tiempo. Yo pensaba en eso. No, no me da tiempo. No me da tiempo. Mira, hay personas que hacen bastante poco. ¿Sí? Hay personas que tienen una vida muy reducida. Van a trabajar, van a casa y se ocupan de casa y nada más. Bueno, pero no es solamente en el hacer, ¿no? Sí, pero en el hacer de las relaciones, uno sale a la mañana y no sabe que te va a deparar el día. ¿Con quién te va a encontrar? ¿Qué conversaciones te va a pasar? Más allá de que uno tenga sus compromisos. Pero uno está abierto a lo que te pase y uno gestiona lo que le pasa. Pero hay personas que tienen como muros para que no les pase nada. Pero también entra ahí en juego la culpa, ¿no? Es como esa culpa de tener que confesarle al otro lo que yo he pensado, lo que he deseado, lo que he llegado a hacer. Hay tanta desconfianza con el otro. Si te acostás con él toda la noche y no te asesina en la cama que estás dormida. Hay que tener una confianza. ¿Cómo hay tanta desconfianza? Tanta paranoia. Eso es una enfermedad. ¿No? Tanta paranoia. No podés perder nada. No podés instalar una vida privada. Entonces, no existe la vida privada. Tiene que ser todo puro al aire. Bueno, pero ahí lo de la paranoia es muy interesante porque la paranoia o ese controlador, lo que está hablando de una manera reprimida, son de sus propias tendencias a las cuales no puede hacer frente. Es decir, yo quiero controlar al otro, meterme en el otro o tengo celos de lo que puedo hacer para no ocuparme de lo que yo haría. Porque si no, no soy paranoico. El paranoico es una proyección de mis propios deseos. Si no, ¿por qué voy a confiar mal de la otra persona si viene todos los días a vivir conmigo? Si quiere vivir conmigo, está claro. Pero si quiero saber de más, es un morbo. Se me escapa, se me escapa de las manos. ¿Pero quién te dijo que puedes atrapar a otra persona por las manos? Para matarla. Claro. ¿No? Se me escapa de las manos, pero dejá que sea un hombre, que tenga su vida privada, de la que yo me privo. Hay algo de lo que yo me tengo que privar para poder mantener una relación de intercambio con el otro. Hay algo que no entra en el juego. ¿No? Me parece que es ese resto que no tiene que entrar en el juego. Aunque todo esté permitido. Sí, pero eso. Límites hay siempre. No quiere decir que si todo está permitido uno tenga que hacer todo. Oye, el doctor Menaza decía en un escrito que estamos vigilados en el sentido que ya no existe vida privada. Dice, por tanto, algunas reglas tenemos que respetar. Porque las cosas se ven. Entonces, si quieres tener buenas relaciones con los otros, algunas reglas hay que tener. Si no, las consecuencias van a ser que no van a haber buenas relaciones con los otros. Claro, es que si no, ¿para qué estás con alguien? Para que sea tu cárcel, ¿qué vida vas a tener ahí? No puedes tener ninguna vida adulta porque estás ahí... No, porque te agarra la locura también. Te agarra la alienación. Que no te podés mover porque el otro te está todo mal lo que estás haciendo. O sea, un delincuente que te tiene que estar vigilando. Esa falta de confianza, ¿tiene que ver con el amor la falta de confianza? No. ¿O con qué tiene que ver la falta de confianza? No, es con uno mismo, ¿no? Porque siempre es que se está bien con uno mismo. Entonces, que lo pongo después en el exterior, pero... Falta de confianza con lo que yo puedo llegar a hacer. Y que proyecto en el otro. ¿O tendrá que ver con algo infantil también, no? Digo, en las relaciones con la madre o no... O pensar... No sé. Digo, cuando uno tiene una ética instalada, es decir, hay cosas que no voy a hacer. Hay cosas que lo que yo renuncio, lo demás está permitido. Entonces, yo voy tranquilo por la vida. Hay cosas que yo no voy a hacer, en las cuales yo no voy a caer. Pero otras sí me permito. Entonces, ahí uno vive con tranquilidad. Uno está intranquilo cuando hay cosas donde todavía, ¿no? Tentaciones donde todavía no sé si voy a caer. Que suelen ser infantiles, reprimidas, a las cuales no conviene, ¿no? En la vida adulta volverá a tener esas intenciones, ¿no? Bueno, pero... Pero es un sofocón. Vivir así es vivir sofocado, vivir apretado, vivir... Bueno, es una manera de sentirse. Ay... Es una manera de sentirse, de tener un motivo, porque claro, estás tan agarrado con todo un montón de sensaciones que tienes que ir a hablar con los demás e ir contando... Claro, pero que eso ya es elaborado. Quiero decir, porque cuando podemos reunirnos para hablar de otra cosa que es de uno mismo, hay gente que se pasa todo el día hablando de sí mismo. Que no pueden... Que ha aburrido... No, pero que no es para juzgar, es decir, que están encerrados en su... No, que están encerrados, es decir, que no tienen mundo, no saben lo que es la vida, no tienen mundo, están encerrados, están en una cárcel. Pobrecitos, están en una cárcel encerrados. Porque el que controla también, el que controla está encerrado en esa función. Controlar, controlar, controlar. No saben eso, es lo único que... Claro, claro, y además lo que no sabe... Arrebatado por una pasión, pero un poco más y se la come a laquillo. Claro. Bueno, hay que saber, hay que ver, porque como decía, ¿quién le ha encargado? ¿Quién le ha dicho controla, controla, controla? Que el tipo se ha puesto a hacer eso y no sabe quién le ha mandado a hacerlo. Porque hay muchas mujeres que van, Ah, querido, me he hecho un piropo fulanito y vi el peluquero y me hizo no sé qué y tal. Claro, le cuentas todos tus detalles, además, de una manera para provocarlo y ponerlo al tanto. Es decir, que ella le puso todos los ingredientes para que el tipo se vaya a trabajar preocupado. ¿Esta qué hace cuando yo no estaba? Parece que se fabrican celosos o celosos. Claro. Me viene con otro de fantasías raras. Venaza dice que los celos es una manera de avivar la pasión. Hay que hacerlo a cada tanto, pero que abusar de ellos, que ir con los celos, con la vida, es una enfermedad. No sabe los celos porque ya es todo un delirio que tiene el tipo, ¿no? No, no hay un tercero en juego, ni hay un deseo puesto. No, se mete la vida, se mete la vida. Se cree que ella, no sé qué es. La elimina como persona. Porque como personas, tenemos límites. Lo que es muy fuerte, porque me acordaba de una película que había visto, que el tipo tenía su... Pero lo decía en una fiesta delante de todo el mundo, que era normal. Tenía una aplicación que le decía dónde estaba su mujer, porque todavía no había llegado a la fiesta. Dice, no, está en tal lugar y no sé qué. Y lo decía delante de todo el mundo. Es decir, que están normalizando esas actitudes. Normalizando que el tipo esté siguiendo con GPS, con GPS, como si fuese el correo perdido. Menaza, en el otro día en el recital hizo una broma, pero interesante, ¿no? Dice, sí, yo también tengo mascotas, tengo cuatro o cinco mujeres, ¿no? En el sentido que si la trato como una persona, me respeto, pero si la trato como una mascota, es de mi dominio. Por lo tanto, no es una persona. Hay muchas personas que mantienen el tipo de relaciones, eso, de dominio, de mi posesión. Y hay una cosa en la otra parte de vivir del otro, de chupar del otro. Es una relación simbiótica, porque uno vive ella. Vive a través de él. El dinero de él. La que le alimenta es la vida de él. Entonces, claro, ¿viste? Pero es una cosa de dos. ¿Y no crees que también hay una cosa como de pureza virginal o algo así? Porque también se escucha de pureza como de virginal, no sé qué, de las vírgenes. No, porque a veces uno le enseña al otro, se escuchan frases, ¿no? Le enseña el móvil al otro diciéndole, no, yo no tengo nada que ocultar, ¿ves? Yo te lo enseño a ti, yo delante tuyo, con lo que sea, porque yo no tengo nada que ocultar, ni tengo ninguna relación, yo te lo diría. La verdad, yo de las personas vírgenes o tan puras, yo sospecho. Porque un adulto tan puro, tan puro, no, es mejor tener relaciones con personas que tengan experiencias en la vida, que no tengan miedo a las relaciones y que sepan mantener eso. Bueno, pero es que estamos hablando de la gente que sí, que tiene dificultad para relacionarse, para poder tener una independencia. O sea, comentamos psicoanálisis. Claro, sí, vivamente. Es que si no, no va a ser el uso así del otro, usarlo para vigilarte, para no sé qué. No hay vida, no hay vida. Todos estos crímenes, que le llaman crímenes del amor, ¿no? ¿No tiene que ver con esta persecución? Yo creo que, no sé que... Hay que chequear, son crímenes del amor, es decir, que tienen que ver con las relaciones amorosas, que muchas veces dicen que es cuando... No controles, no, no controles. De vez en cuando hay que decir cosas que el otro no comprenda. Lancé una pregunta por Facebook que dice, ¿qué es un lunes cuando no se desea de él un hijo de la mirada? Está la gente desesperada, contestando, diciendo, pero le pregunté a mi sobrinito a ver si él entendía lo que decía y tampoco. Ni no entender, ¡ay, me he mareado! ¿Qué? Claro, ¿no? También hay que decir cosas que el otro no comprenda. No todo tiene que ser comprensible. A ver qué el otro dice. ¿Qué dice de la mirada, qué? ¿Qué es un lunes cuando no se desea de él un hijo de la mirada? No, es Elena que colgó eso en Facebook y, como tú dices, escapó un poco del programa para irse a Facebook para controlar un poco lo que había pasado con su publicación, que tú le llamaste controladora. Es decir, que es algo que es muy moderno, es algo muy de moda, vamos a decir, que todo el mundo controla. Entonces, ella no controla directamente al otro, sino que controla las consecuencias de su trabajo. Digamos, ¿no? Que ella publica, hace cosas, y entonces va a mirar las repercusiones en un lugar inapropiado. Podemos utilizar ahí a la doctora, es decir, que ha salido del programa para irse a controlar una cosa, es decir, que es un interesante ejemplo, claro, porque caemos todos en eso. Claro, porque tomamos ahí la frase de esa chica como que son una situación muy grave, cuando caemos en esa trapa, todos. Bueno, pero es que todos ahí dirigiendo la mirada, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás mirando? Es muy fácil. Es muy fácil. Ah, porque ahora con esta de comentarios, está abolida la metáfora. No entienden la metáfora, que es la sustitución de una cosa por otra. Tiene que ser todo coincidido con la realidad. Tiene que ser real, concreto y... Bueno, están perdidos. Están aprendiendo, están aprendiendo. No les tiremos ahí a la basura, y ya están perdidos. Tienen que aprender, tienen que darse cuenta que cuando tiramos una frase inhabitual para ellos, y entonces dicen, ¿qué es esto? Van a decir que es ella la loca. Además, recomendamos poner una pantallita de esa para que el otro de al lado no vea lo que está escribiendo. Cuidado que la gente tiene los ojos así. Bueno, eso, que somos todos controladores, y además todos queremos ser controlados. ¿Y qué ganas con eso? ¿Cuál es la ganancia del control? Bueno, lo que elegimos un poco, no sentirnos solos, siempre estamos acompañados, o acompañamos, ¿no? Que decía ahí, primero nos damos la mano, aunque sea de esa manera, ahí dicen, ¿qué haces? O la vida del otro, ¿no? Sí, claro, nos escapamos de nuestra vida, tenemos beneficios que no son del todo sanos, pero... Pero depende de lo que hagamos, ¿no? Porque también, ¿no? En esta situación, depende si luego lo que hacemos, nos vamos a otro lugar, donde no tiene que ver ni conmigo, que a veces una frase, si la hago mía y te metes en mi vida, es invasivo, pero si esa frase la tomas, como tú dices, para la metáfora, para otra cosa, para otra frase, continúa la conversación, es combustible para la conversación. Entonces tenemos que despersonalizar un poco las cosas. El lenguaje no es ni mío ni tuyo, está fuera de nosotros. La sexualidad no es ni mía ni tuya, está fuera de nosotros. Y cada una la padece como puede, y se defiende de ella como puede, y la vive como puede. Entonces no me acheque la sexualidad, sino vamos a ver, si algo acometece en una situación, no la resolvemos todos. A mí me parece que ahí también hay frases que tranquilizan y otras que ha vivido más el torbellino, aún de esa dinámica. Sí, pero eso no se puede saber de antemano. No, ahí se produce. No, que es cuando es para precú, entonces una vez que ha ocurrido... Bueno, algunas sí. Algunas sí, ¿no? ¿Qué braguitas tan bonitas tenías ayer? Si la ve tu pareja, igual se pone un poco... Pero ¿por qué no hay guía privada? ¿No? Las cosas que no hay, no se ha estado en la guía privada. ¿Cómo va a poner en el teléfono que es público que lo deja arriba de la mesa? Y por ejemplo, las cosas hay que hablarlas hablando, no en mensaje, los mensajes dejan huellas, y las huellas siempre pueden ser seguidas por animales. Además, hay malentendido, porque una cosa se dice, la frase se puede decir que hijo puta eres, así como en plan de gracia. Y si estás gritando, es otro punto. Es como un chote. Entonces, hay un peligro grave con esta cuestión de los mensajes. Cuidado, hay que aprender a hablar. Sí, es mejor hablar en voz, que no queden huellas, y que... Y después cada uno dice, ¿yo he dicho eso? ¿Qué dices, tío? Yo nunca te he dicho eso, ni se me ocurriría. Muy bien, muy bien. Hay que aprender, hay que aprender. Hay un miedo a hablar, ¿no? Bueno. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero ¿qué hay? Hay que practicar. Mira, hay que practicar. Hay que practicar con un profesional que te va a decir, que te va a enseñar ya primero. Es como nosotras. Nosotras vamos hablando, vamos enseñando, digamos, que temor tendremos, pero que ya tenemos un terreno como para ir dejando palabras. No, claro, que se pierdan en lo que además la palabra no la agarra nadie. Se pierde en lo que tú escuchas de lo que yo digo. ¿Ves? Esta puso ahí la mirada de no sé qué. Del hijo de la mirada. Eso es el hijo de la mirada, pero... Es lo que cada uno dice. Es lo que escuchó ella, ella escuchó eso, pero no es lo que se dijo, ¿no? Se perdió lo que se dijo en lo que se escucha. Y a lo mejor hay un miedo también a eso, ¿no? A de que la palabra se escape y el otro entienda cualquier otra cosa. Pero me parece como una falta de encuentro, ¿no? Eso. Con la otra humanidad. No se puede estar mandando mensajitos. ¿No? Hoy se murió tu mamá. No va a ser. Bueno, para anunciar las muertes. Para ahora la muerte es el final del programa. Bueno, ¿qué hacemos? Y seguimos el próximo día. Sí, sí, sí. Adiós. Adiós. Recordamos el correo electrónico al que nos podéis escribir. No para contaros vuestro rollo o vuestras intimidades, sino sugerencias, consultas, propuestas para el programa o si deseas solicitar una cita para comenzar tu psicoanálisis, el correo es... La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail punto com Muy bien. La Sexualidad Femenina Radio arroba gmail punto com Hasta el próximo día. Adiós. Hasta el próximo lunes. Adiós, adiós. La Sexualidad Femenina Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿Os la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.